utilización de máquinas virtuales, ya lo habíamos hablado de VirtualBox la idea de hoy, hice algo particular, yo esta clase la tengo los viernes a la mañana y los lunes en este horario la particularidad del viernes a la mañana es que yo comencé a darle un modelo OSI algo que les había comentado el lunes pasado, pero la realidad es que se recontra extendió y ellos particularmente tienen, hay dos viernes menos que van a tener por Semana Santa y después hay otro feria que buscar bien bueno, cuestión que les preparé a ustedes y voy a empezar a resumir algunos materiales para la cruzada, primero para que no se haga tan extenso, tan pesado, tan denso y porque si después ustedes quieren indagar, particularmente los modelos OSI y TCP y IP que vamos a ver ahora a ella, esto es un disparado para los que vamos a ver la idea puntualmente es ver ese resumen del modelo OSI y TCP y IP luego, les voy a compartir el VirtualBox, vamos a crear una máquina virtual, vamos a usar la instalación en modo texto y en una instancia, en un momento donde tarda la instalación en descargar y demás ahí vamos a hacer un repaso de linux, el sistema de archivo de linux vamos a mencionar un par de cosas y luego finalizamos la instalación yo a la clase pasada les dije que era de 7 a 8 y media, la realidad es que son 2 horas 2 horas de reloj, un poco más de 2 horas de reloj, ya sea hasta las 9 sin obstante, si terminamos antes y más en esta modalidad virtual, yo te los libero y yo después voy y termino de cerrar las cosas, además la realidad es que me lleva tiempo cuando me pasan los presentes por el chat, chequear uno por uno, así que voy a también yo intentar terminar para esa hora, ahora las 9 o antes, para poder terminar de completar la planilla de asistencia y el libro de temas bueno, alguna duda, alguna consulta, estuvieron viendo lo del VirtualBox, pudieron instalar sí, profe, mire, yo uso Mac el VirtualBox lo instalé, pero bueno, habría que ver el tema configuración bueno, ahora vamos a hacer igual, vamos a hacer una máquina virtual desde cero así que nada, será replicar, que repliquen los pasos ahí en la versión de Mac bien, bueno, vamos a ir comenzando profe, disculpe, le puedo preguntar si no había que instalarlo para la clase de hoy hoy eventualmente, hoy lo que voy a hacer es mostrarles cómo crear una máquina virtual así que hoy no es necesario, pero ya si tenganlo para la próxima clase y vamos a ver cómo hacemos la metodología de trabajo algo mencioné en la clase pasada, bueno, esto tiene final obligatorio ¿cuál es la idea? es decir, preparando una serie de actividades en las cuales el resultado final sí, van a ser actividades que tengan una que ver con la otra, con lo cual el resultado final va a ser la máquina virtual, un servidor configurado dentro de esa máquina virtual que dé algún tipo de servicio seguramente va a haber un servicio web, vamos a ver quién es como si están ahí, si un Wordpress o lo que sea una base de datos, vinculada a ese servicio web y un servicio de FTP sí, que eso vamos a ver si ya lo arrancamos la semana que viene, el próximo lunes para eso estoy evaluando, sí, solamente les pido los archivos de configuración o bien, o bien si todos tenemos una cuenta de Gmail, sí, el drag, compartirla virtual yo no sé si hoy llegaremos, pero si llegamos, les voy a mostrar cómo exportar una virtual si no, vamos en un principio, les voy a pedir los archivos de configuración pero igual, primero vamos, vamos parte por parte, esto recién la semana que viene lo voy a terminar de cerrar para hacer la corrección más eficiente teniendo en cuenta que ustedes también son 30, sí Profesor, ¿cómo le hago? Lo molesto de hacer un momento Florencia, quiere conectarse a la reunión Necesitaría, si me puede enviar el link, si me lo pasamos en un cuadro que estamos desde el alcance Dale, esperá Ya tengo el link y le voy a poner la norma y le voy a decir un archivo ¿La tenés ahí en el... para mandar el mensaje? ¿Cómo se va? Sí, tengo el link ¿Puedes saber el voto? ¿Puedes saber el voto? Sí, sí, vamos Yo le voy a hacer las letritas, si es el voto y si es el voto ¿Puedes saber el voto? ¿Se hacen envío o seguir con eso? Buenísimo Bien La recupo agua. Pied. Se está cargando la planilla. Bueno, ¿están viendo ahí? Sí, se ve, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Bueno, temario de la clase. Sí, hoy les traje una, a comparación de los chicos del turno mañana, una versión resumida, sí, de los modelos OCOCOSI y de SP. De hecho, solamente les llegué a dar el modelo OCOCOSI. Sí, así que ustedes van acá solamente a tenerlo en esta clase, los dos modelos, sí, y no... Y inmediatamente nos pasamos a la parte práctica de la instalación de Linux, ¿sí? Así que bien, hoy lo que vamos a ver es la arquitectura de protocolos, ¿sí? Protocolo, modelo de protocolo y de referencia, ¿sí? Y esto tiene que ver, yo les voy anticipando, con aquellos modelos o qué modelo que es fielmente aplicable, ¿sí? O realmente aplicable en el modelo que es llevado a la práctica, ¿sí? Es el caso de SPIP, y el modelo OCOCOSI, el modelo de referencia, es que lo que brinda o la intención es dar un marco teórico de lo que debería ser, ¿sí? Y no se llevó a la práctica por su complejidad. En cambio, el otro modelo fue plasmado gracias a la muerte de los distintos fabricantes que intervinieron. Y esto tiene que ver con la estandarización por parte de los fabricantes que hablamos en la clase pasada. En la clase pasada, cuando veíamos lo de redes, algo que yo les comentaba es que las primeras redes de computadoras solamente eran posibles con equipos del mismo fabricante, ¿sí? Porque cada una tenía su forma de conectar los equipos entre sí. Ahora, cuando los equipos eran de distintos fabricantes, hay algún problema, porque la forma de desconectarla valía entre no solamente el modelo, sino el fabricante. Y entonces, lo que se decidió hacer es estandarizar la forma en que se conectaban los equipos independientemente del fabricante. Bien, arquitectura de protocolos, ¿sí? Lo que vamos a ver en estos dos modelos es la forma en que la comunicación o el proceso de comunicación entre dos dispositivos, ¿sí? Quieras, dos computadoras, dos celulares, sí, cualquier dispositivo que pueda ser uso o tenga algún tipo de conectividad, divide ese proceso, ¿sí? De comunicarse con otro equipo en distintas capas, sin niveles o etapas. Puntualmente, estos modelos definen cada instancia, ¿sí? En una capa que tiene una función determinada. Bien. Entonces, en primera instancia, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es, desde un dispositivo hacia el otro, conocer, ¿sí? Cuál es el destino. Vamos a ver que acá interviene, tanto en el modelo OSI como en el TCPIP, ¿sí? Una de las capas que va a llevar como información, ¿sí? Algún tipo de dirección o identificación, ¿sí? De el dispositivo destino, hacia dónde va. Por otro lado, ese destino tiene que ser permeable o estar dispuesto, ¿sí? A recibir nuestros mensajes, ¿sí? Porque nosotros podemos bien conocer la dirección o la identificación de ese equipo destino, pero puede ser que, o bien esté apagado ese equipo, o tenga algún tipo de regla o firewall que esté bloqueando, ¿sí? Nuestros intentos por comunicarnos. De esta manera, el destino tiene que estar, ¿sí? Preparado para aceptar y en el caso de que nosotros estemos transfiriendo un archivo, ¿sí? Tenemos que tener permitido, ¿sí? Poder realizar esa acción. En el caso de haber formatos incompatibles, ¿sí? O versiones, veámoslo por el lado de, versiones distintas, esto lo vamos a ver con más detalle en el modelo cliente-servidor, ¿sí? Haber versiones distintas de software que realizan estas tareas, ¿sí? La de comunicarse un equipo con otro. Uno de los dos deberá realizar una operación de traducción, ¿sí? Es decir, lo que hablábamos en la clase pasada de la retrocompatibilidad, ¿sí? A nivel software también ocurre. Recordemos que este tipo de esfuerzo o de característica, ¿sí? Al momento de traducir algo, generalmente va en detrimento, ¿sí? De la conexión. En el caso de las redes, con el ancho de banda, ¿sí? Recordando un poquito, si teníamos dentro de una red, ¿sí? Diez máquinas con gigabit, ¿sí? En la red, es decir, una red de mil megas, ¿sí? O diez mil megas, ¿sí? Y en una de ellas conectábamos un equipo con una caderneta de interfaz de red de cien megas, ¿sí? Toda la red iba a disminuir su ancho de banda, ¿sí? A la de ese equipo. Bueno, acá lo que sucede a nivel software es que si el software que participa en la conexión si tiene algún tipo de vulnerabilidad, ¿sí? Por eso es que el tarif fue actualizado. Esa conexión también es posible en la... Entonces, por eso es importante que tengamos, al momento de conectarnos, tanto físicamente como lógicamente, es decir, mediante software, tratar de estar estandarizados y que estén estandarizados los medios, ya sea el software, sin las mismas versiones y el hardware. Bien, todas estas tareas, lo que se intenta hacer con los modelos, tanto el OSI, ¿sí? Como el TCP y P, es dividir ese problema de comunicación en distintas sub-tareas, IOC, como vamos a ver nosotros ahora en unos instantes. Algunos aspectos, sí, esto a modo de resumen, que definen o caracterizan un protocolo son la sintaxis, sí, es la palabra clave que van a utilizar para la transferencia de exactos, sí, o archivos. La semántica, ¿sí? Más vinculada a la información de control, es decir, cuando envía, sí, una respuesta, sí, por ejemplo, o el cierre, el corte, sí, de una comunicación. La temporización, sí, esto tiene que ver con las velocidades de secuenciación, sí, las velocidades de transferencia, perdón, y la secuencia en que va a ser enviado el mensaje, o los mensajes. Bien, nuevamente, mencionando a los estándares, sí, tenemos que la comunicación entre computadoras de diferentes fabricantes debe ser tenida en cuenta. Sí, hoy por hoy esto ya está estandarizado, sí, pero pensando en aquellas primeras redes de computadoras en donde solamente podían ser conectadas entre sí equipos del mismo fabricante, bueno, algo similar ocurría con el software. Acá da algunos detalles que, por ejemplo, dice que incluso dentro de una misma línea de productos, es decir, un mismo fabricante puede tener distintos modelos y cada modelo o cada familia de modelo, tener una forma particular de conectarse entre sí, con lo cual entre modelo y modelo, sí, o familia y familia, son incompatibles al momento de querer comunicarse. Bien, nuevamente, esto hace necesaria la normalización, sí, surgiendo los estándares, sí, de esta manera los fabricantes están motivados para implementar las normalizaciones, sí, y de esta manera generalizar más la utilización de sus productos y que no estén restringidos o no obligar al usuario, sí, o al cliente, sí, a que siempre tenga que utilizar su familia de productos, sí, para poder tener una red, sí, y justamente los clientes pueden exigir a los fabricantes que implementen dichos estándares. Bien, acá ya entrando un poco en los modelos, sí, tenemos dos arquitecturas, dos modelos que han sido determinantes, uno de ellos es el conjunto de protocolos de CPP y el modelo de referencia, sí, o sí. Existió otro, sí, desarrollado por IBM llamado SNA, sí, pero esto cayó en desuso o fue superado, sí, por el modelo de protocolos de CPP. Bueno, y acá van las preguntas que después yo les voy a subir al Classroom para que completen, sí, el choice en este caso. Cuando hablamos de arquitectura de protocolos, ¿cuáles son aquellas que proponen resolver, sí, o cómo, sí, resuelven la comunicación entre los distintos dispositivos? Sí, mediante un medio físico, sea cableado o no, creando un módulo que contenga todos los procesos necesarios o dividiendo el proceso en varias capas las cuales tengan sus procesos bien definidos. Sí, cuando hablamos de modelo OSI y modelo TCP y P, ¿por qué está compuesto ese modelo? ¿Cómo está definido? Puede ser el C dividiendo en varias capas, puede ser. Exactamente, sí, intenta lo que hacen ambos modelos, ya sea el de referencia, el teórico, el OSI o bien el TCP y P, dividir el proceso de comunicación en distintas capas. Bien, la normalización de un protocolo permite establecer una comunicación entre computadoras y dispositivos de diferentes fabricantes, que los distintos fabricantes puedan hacer uso de distintos formatos y protocolos de intercambio, o que dentro de una misma línea de productos de un fabricante dado, los diferentes modelos puedan comunicarse de forma diferente. Yo creo que el A puede ser. La A, sí, la idea es esa que cualquier dispositivo, independientemente del fabricante, puedan comunicarse, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Por ahora? No, no. ¿Se entiende? Voy muy rápido. Por ahora vamos bien. Bueno, si necesitas que haga una pausa o explique algo, me avisa, ¿sí? No hay problema. Bueno, modelos de protocolo y de referencia. Nuevamente existen dos tipos básicos de modelos, ¿sí? En lo que es networking, o redes, modelos de protocolo, o modelos de protocolo, y modelos de referencia. Modelos de protocolo, ¿sí? Es un modelo que coincide, ¿sí? Fielmente con la estructura de un protocolo en particular. Esta suite representa típicamente toda la funcionalidad requerida para interconectar la red humana con la red de datos. El modelo de TCP y IP es un modelo de protocolo porque escribe las funciones que se producen en cada capa de los protocolos dentro del conjunto de TCP y IP. Es decir, que el modelo de protocolo es siempre el que va a estar implementado, el que se usa en las comunicaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de modelo de protocolo, cuando se mencione, por nombrar algunos protocolos en HTTP, SSH, ¿sí? FTP, ¿sí? Estamos hablando del modelo de protocolo porque es algo concreto, en este caso lógico, ¿sí? Que nos permite algún tipo de comunicación o un tipo de comunicación con una finalidad determinada. En el caso de FTP, poder subir o descargar archivos de un espacio de almacenamiento. En el caso de SSH, poder conectarme a otro equipo de manera remota. Y en el caso de HTTP, poder traducir los archivos que están en nuestro servidor web, ya sea de forma estática o dinámica, ¿sí? En contenido HTML, ¿sí? Para que uno lo pueda navegar. Bien, en cambio, el modelo de referencia proporciona una referencia común, ¿sí? Para mantener consistencia en todos los tipos de protocolos y servicios de red. No está pensado para hacer una implementación, ¿sí? Como en el caso del modelo de referencia, ni para proporcionar un nivel de detalle, ¿sí? Que defina de forma precisa los servicios de arquitectura de propósito. Este modelo es asistir, ¿sí? En la comprensión más clara de las funciones y los procesos involucrados. Es decir, el nacimiento de los protocolos que conocemos hoy en día, ¿sí? Surgieron a partir del estudio, ¿sí? Y en la comprensión de este modelo OSI, del modelo de referencia. Es decir, el HTTP, por ejemplo, el SSH, HTTP, etc. Entonces, ¿cuál de los dos protocolos, cuál de los dos modelos, por dicho, brinda un marco teórico de lo que debería ser? Pero que en la práctica no se aplica. ¿Cuál de los dos es? El B, exacto, el modelo de referencia. Bien. Y esto ya nos da el pie. A ver el modelo OSI. Este modelo inicialmente fue diseñado, ¿sí? Por la organización internacional para la estandarización ISOFES a nivel internacional. Acá en la Argentina teníamos IRAM, ¿sí? Pero esto es a nivel mundial, a nivel global. Las funciones de comunicación se distribuyen en un conjunto jerárquico de capas. Esto es igual también para el modelo TCP y el modelo protocolo TCP. ¿Sí? Cada capa realiza un conjunto de tareas relacionadas entre sí necesarias para llegar a comunicarse con otros sistemas. bien, entonces, ya acá sabemos que este modelo está en determinada cantidad de capas, dividida en determinada cantidad de capas, cada una, ¿sí?, tiene una función definida y además resuelve, ¿sí?, algo que necesita la capa inmediata superior o bien inferior, ¿de acuerdo? al sentido del mensaje, ¿sí? En un ratito vamos a ver unos gráficos. Idealmente las capas deberían estar definidas para que los cambios en una capa, lo que se produzca en una capa, ¿sí?, no modifique lo que ya hizo anteriormente otra capa, ¿sí? En caso de pasar de una capa a la otra, ¿sí?, lo que pueda definir la capa nueva, el proceso o el trabajo, lo que está resolviendo, no modifique lo que ya resolvió previamente la otra capa. De esta manera, el problema se compone en varios problemas más abordados, es decir, si pasa algo, que sea cuestión de esa capa y no del reto. La labor de ISO consistió en definir un conjunto de capas, así como los servicios a utilizar, por cada una de ellas. De manera tal que cada capa fuese lo suficientemente pequeña, pero sin llegar a definir demasiadas funciones para evitar, así, sobrecargas en procesamiento. Esta es otra de las cuestiones, ¿sí? Que esté bien definido que es lo que tiene que resolver cada capa, ¿sí?, y que sea en lo menor posible. Bien, y acá tenemos la pila, ¿sí?, de capas del modelo, ¿sí?, comenzando por la física, enlace a datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Ahora vamos a ir viendo, acá está medio borroso, pero vamos a ir comentando cada una de ellas. De las capas, la física, ¿sí?, involucra todos los medios físicos, cables, ya sea UTP, ¿sí?, de cobre o fibra óptica, ¿sí?, o inalámbrico, si, cuadras o tal vez un infrarrojo, ¿sí?, pero son todos los medios físicos, ¿sí?, que conectan un dispositivo, ¿sí?, con otro. Después tendremos el enlace a datos, que ahí ya aparece las direcciones, ¿sí?, más, es decir, las direcciones propias de cada interfaz de red, ¿sí?, cada placa de red, y luego vamos subiendo, escalando, ¿sí?, por la capa de red, en donde definimos ahí parámetros de direccionamiento IP, ¿sí?, IP, la máscara, el gateway, ¿sí?, y así hasta llegar a la última capa, la de aplicación, en donde tenemos el software y ya la interfaz, ¿sí?, que media o que interactúa con el usuario. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos dos dispositivos y lo que se está representando en... Le da un poco de zoom para... porque no se ve nada. A ver. Ahí se ve mejor. Bueno, les comentaba que tenemos, ¿sí?, los dos dispositivos y en cada dispositivo, uno tiene la aplicación X, otro la aplicación Y, ¿sí? El modelo X en uno... En uno, a ver si le puedo hacer presentación, la cosa puede tener que salir. Díganme si lo ven, para que se hagan de la pantalla. ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, sí, se ve, sí, sí. Sí, bueno. Entonces, acá tenemos un dispositivo, podría ser la PC1, ¿sí?, y acá la PC2, ¿sí?, con el servidor y el cliente. Y lo que tenemos que, yo, supongamos que estamos acá, en la PC1, ¿sí?, con la aplicación X, es un Faicida, ¿sí?, el Faicida es un programa, un cliente de FTP, que nos permite conectarnos a servicios de FTP, a servidores de FTP y subir o bien descargar archivos. Entonces, uno lo que quiere es subir un archivo, entonces, ¿qué es lo que sucede desde esa aplicación? Bien, lo que hay son los datos del usuario, ese archivo, ¿sí?, acá no está metido el tema del logueo, ¿sí?, ya sabemos que se logueó, ¿sí?, y que va a subir a la archiva. Este pequeño cuadradito que ven acá a la izquierda, ¿sí?, lo que va haciendo entre capa y capa es agregarle un header o cabecera con datos propios, ¿sí?, correspondientes a la capa. Por eso acá dice SEA, ¿sí?, sería cabecera, aplicación, acá se ve, cabecera, presentación. Y así, a medida que va, ¿sí?, pasando entre cada una de las capas, le va agregando un header, ¿sí?, que contiene información propia, ¿sí?, de cada una de las capas. Al llegar acá a la capa de red, lo que va a suceder es que seguramente lo que hace en esta capa es colocarle la dirección IP origen, ¿sí?, de este equipo, y la dirección IP destino, o sea, donde debe sacar lo mismo, ¿sí?, pero con las macades. Y luego, en la parte física, lo que va a hacer es todo este, todo este PDU, ahora vamos a ver qué es el nombre, unidad, el procesamiento de datos, ahora vamos a ver, ¿sí?, todo este datagrama, todo este segmento, todo este paquete, lo que hace la capa física es traducirlo a una señal eléctrica, ¿sí?, o a una de luz, o X, cantidad de aces de luces, dependiendo del medio, ¿sí?, por lo cual va a ser transferido este mensaje. Ahora, del otro lado, quien atiende, ¿sí?, ese mensaje va a ser la capa física y va a ir descomponiendo, ¿sí?, acá tenemos enlaces de datos y acá por lo menos va a poder corroborar. ¿Soy yo? ¿Es este equipo el que tiene la macada destal? Sí, bueno, entonces es para mí el mensaje. Después preguntarás por la dirección IP, ¿sí?, acá chequeará el número de paquetes, ¿sí?, cuántos son en total y demás, si se corresponde, si no volverá a pedir que se reenvíe, ¿sí?, y así hasta llegar a la aplicación que es en definitiva donde nosotros queremos alojar o guardar, ¿sí?, nuestro archivo. ¿Se entiende hacia grandes rastros cómo funciona o cómo va descomponiendo todo el proceso de envío de un archivo, de un mensaje de un tipo a otro? Más o menos, veo en la parte donde dice red, vendría a ser la IP del que sale, o sea, de salida y de destino, digamos, pues el enlazo es la macadre del que sale y también de destino. Y en la parte física, ahí ya todo eso se convierte en haz de luz, si es, digamos, una fibra óptica o si es, digamos, en par trenzado se convertiría en señales eléctricas, algo así. Exactamente, en una señal anóptica, exactamente. A ver, y esto es pensando que es la conexión directa de un equipo al otro, ¿sí?, no estamos involucrando acá router, access point, y switches, nada, porque ahí sí entraría en juego el tema de la dirección IP que se graba acá, se guarda acá, ¿sí?, y la macadre, ¿sí? Si nosotros pensamos que hace un trabajo mayor, ¿sí?, y nosotros ahora ustedes se están conectando desde su casa, ¿sí?, directamente a internet, al Meet, ¿sí?, y reciben la señal. Ustedes cuando salen ponen Meet, pero no va a ir con su IP privada desde la que se están conectando, sino con la pública que le da a su proveedor, entonces hay algo que se llama traducción, ¿sí?, o trackeo de IP en donde se registra, ¿sí?, y lo que va a suceder es que cuando salga su petición al Meet va a ir con la IP pública de su proveedor, de su model, que tiene su model. Ahora, cuando le responda, el model, ¿sí?, de alguna manera registrará, o sabrá, ¿sí?, que esa respuesta tiene que ir a la computadora que están usando ustedes ahora, ¿sí?, es un poquito más complejo, que pasa, no me quiero meter en eso, porque tendremos que hacer una materia, ¿sí?, de redes, ¿sí?, la idea de esto es que... Eso, eso tiene que, a ver, porque más o menos, no sé si no explicó Aaron bien o no, tiene que ver con la firma del paquete, que sale con un registro privado, por firma nuestra, por decir de alguna manera, utiliza el paquete público del Wi-Fi o lo que sea, y llega al destino con su firma privada también, es una cosa así, o no, ¿sí?, ¿sí?, o no, ¿sí?, ¿sí?, a este nivel, cuando hablamos de firma, yo lo entiendo como algo que está mandando cifrada, ¿sí?, y acá lo que estamos viendo es el proceso de comunicación que lo haces a través de direcciones IP. Después lo que pueda tener adentro, ¿sí?, eso ya es parte de otra capa, ¿sí?, transporte, sesión, presentación, ahí sí entra el cifrado, ¿sí?, después tendrá que ver el tipo de destino. Pero sí tiene que ver con lo que vos, si sacamos la parte del cifrado de la firma, sí tiene que ver con que cuando se establece una comunicación, siempre en el mensaje, en el paquete va a ver una dirección origen y una dirección destino, ¿sí?, después habrá que ver cuántos, cuántos otros dispositivos hay en el medio, ¿sí?, porque tampoco ustedes salen desde su casa directamente al MIS, primero pasa por su modem, después por su proveedor de internet, después tal vez haya otro gateway o dispositivo en el medio, entonces sabrán que eso se llama anzalitos, ¿sí?, entonces, de alguna manera esos equipos, ¿sí?, los que estén en el medio de la comunicación tendrán luego que a la vuelta del mensaje saber a quién entregarle, ¿sí?, la respuesta, ¿sí?, pero esto se resuelve a nivel de direcciones IP y a nivel de MACAD, ¿sí?, firma tiene que ver con la seguridad que se le da al mensaje, ahí ya después tenemos involucrado un software que controla, sí, puede ser con un par de claves públicas y privadas y demás, pero nosotros ahí ya llegamos al equipo, y después habrá que ver si nos resuelven, nos dejan pasar o no, o nos autentica esa acción o ese archivo que queremos subir, ¿sí?, ¿se entiende más o menos, quedó más claro? Sí, por mi parte, sí. Bueno, bien, continuemos. Vamos, espere que voy a, si vuelve, estamos a 20. Bien. Bien. Bueno, este, acá no lo hemos vuelvo. Bueno, este, acá no lo hemos vuelvo. No, no lo hemos vuelvo. No lo hemos vuelvo. No lo hemos vuelvo. No lo hemos vuelvo. Está bien, profe, siga, 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 no se complique. Bien. No, yo para que vean, porque justo dice la definición de PDU y lo que yo les comentaba, en este caso, fíjense que PDU viene desde la capa de red hacia la capa de transporte y llegamos, si hay aplicación, por cada capa que va pasando, ¿sí?, se le va agregando una cabecera o header en inglés con info propia, ¿sí?, de esa capa. Acá en la capa de red se van las direcciones IP. Sí. Sí. ¿Ven la...? ¿Están viendo la nueva? Sí. 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 Sí, entonces. Bueno, algunas de las informaciones que tienen que tener o que se agregan, ¿sí?, en cada una de las feeders o cabeceras o en el puerto destino, ¿sí?, acá ya estamos hablando de transporte, por ejemplo, en donde ya una vez que está la dirección IP, lo que nos resta saber es, por estándar, ¿sí?, a qué servicio estamos queriendo acceder o vamos a acceder, si, por ejemplo, si vamos a usar una página web, será el puerto 80, ¿sí?, el número 80, si es acceso a FTP, será el 21, ¿sí?, y así con cada uno de los puertos, esos puertos están estandarizados, aunque nosotros eventualmente en el servicio, en la configuración del servicio, podemos utilizar otros puertos, ¿sí? Bien, número de secuencia, esto tiene que ver si el paquete se divide en n, cantidad de paquetes más pequeños, ¿sí?, controlar el número de secuencia que esté en todos los paquetes, ¿sí?, para no formar el mensaje original. Y código de detección de error, ¿sí?, en el código, es decir, dependiendo del tamaño, del PDU y demás, tomar algún parámetro y saca un número, ¿sí?, ahora lo mata también dentro de la secuencia de mensajes. Del otro lado, quien es el receptor va a recibir ese valor y sabe también con anticipación en base a que sacó el cálculo, ¿sí?, quien transfirió ese mensaje. Entonces, del otro lado, el valor tiene que ser el mismo, tiene que ser el coincidente con el signo más de posibilidad, es porque el paquete está bien, llegó bien el mensaje. Si no, ¿sí?, se informará de alguna manera, mediante un cartel de error, si estamos frente a una aplicación, que hubo un error, o en algún otro caso, podemos dar la posibilidad, como sucede muchas veces en las descargas o en los navegadores, ¿sí?, que reintentan, si se pone a reintentar, ¿sí? Bien, de la capa de transporte, ¿sí?, pasamos a la capa de red. En este caso, el protocolo de acceso a la red añade a la cabecera acceso, ¿sí?, los datos provenientes de la capa de transporte, ¿sí?, estamos bajando, ¿sí?, estamos yendo desde la aplicación, hacia la capa física, creando sin P.U. de acceso a la red. En este fragmento, en este P.U. de acceso a la red, lo que vamos a tener es la dirección del dispositivo de destino, ¿sí?, lo que yo he comentado del equipo en la red, ¿sí?, solicitud de recursos, el protocolo de acceso a la red, puede pedir a la red que realice algunas funciones, como, por ejemplo, utilizar prioridades. Esto tiene que ver con otro de los protocolos, en los cuales uno puede definir, ¿sí?, algunos parámetros, como si proviene de tal equipo, ¿sí?, uno puede priorizar el envío de esos paquetes, ¿sí?, por sobre el resto que está circulando en la red. Bien, la unidad de datos de protocolo, P.U., protocolo Data Ionic, provee un código para el control de errores, proporciona la dirección física del dispositivo de destino, es la unión de los datos generados por la capa siguiente o anterior, junto con la información de la capa actual. Es el P.U. ¿Cuál de los tres? La B. ¿Solamente la dirección física o también tiene otras cosas el P.U.? Sí, también envía un código de error si hay alguna falla. Y entonces, ¿qué va pasando con ese P.U.? A medida que va pasando entre capa y capa, ¿qué sucede? Va tomando la info de la capa anterior. Claro, sí. Sí, sí, sí. Toma la info, pero no se podía replicar. No podía modificarla, la capa actual no podía replicarla. Lo que va sucediendo ahí... Me quedé justo pensando en eso, porque digo, si no podía replicarla, necesitaba compararla, así que toma la capa anterior. Exacto, y se va incrementando. Si bien no tiene influencia sobre la capa anterior, lo que hace es, capa a capa, va agregando al C.P.U. info propia, sí, de esa capa. Con lo cual podemos decir que es la unión de los datos generados por la capa siguiente o anterior, sí, dependiendo de donde estemos parados, junto con la información de la capa actual. Es decir, si nosotros estamos en la capa de red, tendremos previamente, sí, la capa de enlace a datos y posteriormente la de transporte, sí, y eso se va a ir acumulando hasta llegar a la capa de aplicación, donde tendremos, sí, un P.D.U. con toda la info de las seis capas anteriores, sí. Bien. Bueno, acá comenzamos con el modelo TSP-IP, como la mayoría de las cuestiones en tecnología, sí, parte de una experiencia o experimento militar, sí, esta no es la excepción, sí, quien creó el modelo TSP-IP fue el Departamento de Defensa norteamericana, sí, ¿por qué? Porque la idea era que se pudiera transmitir información de manera segura, sí, y si recordamos que estábamos viendo a lo de redes, en los setenta, estamos hablando de equipos ya ahí con Unix, Mainframe, pero de distintos fabricantes, sí, teníamos un problema de compatibilidad, entonces fue a través del Departamento de Defensa, sí, donde se empezó a trabajar en un modelo que, estandarizando dichos equipos, sí, pudieran establecerse comunicaciones, sí, entre distintos sitios, distintos servidores. Esto después saltó o fue al ámbito universitario donde se explotó de una mejor manera, digamos, no con fines bélicos o de secretismo, sino para compartir distintas experiencias, sí, y conocimientos entre las diversas universidades en Estados Unidos, en lugar de tener que mandar una carta o, tal vez, algún medio magnético con algún informe o algún archivo, sí, esto resuelve o resolvía más rápidamente las comunicaciones y resultados entre las distintas universidades. Bien, el TSPIP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el Departamento de Defensa ejecutándolo en el ARPANET, una red de área extensa del Departamento de Defensa, sí, esta red ARPANET luego pasaría a participar en las universidades y luego se le empezó a dar la vienda suelta o la administración de la red a empresas privadas, sí, terminando de explotar lo que conocemos como internet. Bien, bueno, tenemos casi la mitad de capas en el modelo TSPIP que en el modelo OSI, sí, arrancando desde abajo, sí, desde, recibimos las señales eléctricas o bases de luz, o ondas electromagnéticas, tenemos la capa de acceso a la red, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación, sí, las dos últimas con mismo nombre que las del modelo OSI. Bien, eso que vimos antes de que pasaba un PDU de una capa a la otra sin modificar los datos previamente elaborados o agregados, sí, una capa en la data prior o posterior, se llama encapsulado, sí. Cada capa lo que va haciendo es encapsular el mensaje proveniente de la capa anterior, agregándole, sí, su propia índice, su propia ojeda, su propia cabecera. En el nivel del equipo receptor, sí, a medida que cuando llega el mensaje del otro equipo, lo que sucede es que entre capa y capa, sí, el encabezado se lee, se toma la info, sí, y luego se elimina, grudándose o quedando el mensaje original que fue enviado. Bien. En cada nivel el paquete da dos cambios aspectos, porque se creó un encabezado, esto sigamos desde la capa de aplicación a la capa de acceso a red, por lo tanto las designaciones cambian según las capas. El paquete de datos se denomina mensaje en el nivel de la capa de aplicación, es decir, en este nivel, sí, la capa superior de todos, en lugar de llamarse PDU, se llama mensaje. En la capa de transporte, en vez de llamarse PDU, se llama, sí, ahí vemos, segmento. Y en la de internet, sí, la suma de encabezado de la capa de transporte, de la aplicación, sí, se llama, acá vemos, patagrama. Y el último, el último acceso de red, ya cuando va la señal física, ya sea eléctrica, a de luz, o onda electromagnética, sí, se llama trama. Hay mucha bibliografía, incluso blogs, o bien videos en YouTube, que utilizan o mencionan a los distintos paquetes o mensajes de un lugar al otro, como datagrama, sí, o bien, segmento. El modelo TCPIP estandariza un nombre mencionado de estas maneras, sí, de acuerdo al momento en el que ese mensaje, sí, está siendo tratado, está siendo trabajado. Sí, nosotros, si no manejamos estrictamente con el vocabulario del modelo OSI, tenemos que hablar de tramas, sí, cuando hablamos de redes, de network, lo que circulan son tramas, sí. Cuando ya hablamos del resto de los paquetes o de los segmentos, sí, es porque ya estamos dentro de un equipo y se está resolviendo, sí, en una de las capas. Sí, pero, cuando hablamos estrictamente de un modelo TCPIP, sí, para una red de comunicaciones, lo que circula en el medio físico, ya sea cable TCP, fibra óptica o medio electromagnético, son tramas, sí. No obstante, es válido porque el resto nos hace dar idea de qué es lo que se está hablando, sí, cuando sale el datagrama, sabemos que es algo que va a tener mandatoriamente direcciones IP, sí, de origen y destino. Cuando hablamos de segmento, se menciona segmento, vamos a tener el puerto del servicio y algún mecanismo de control, ya sea juego de error y o de secuenciación. En el caso de la capa de aplicación estamos hablando del mensaje que fue generado, sí, por ese software. Bien, entonces, es responsable de proveer los siguientes servicios a la capa de internet, sí, la segunda capa comenzando desde abajo. Elimitar el principio y fin de los frames, tramas a ser enviados. Establecer el sistema de direccionamiento físico de la red, detectar los errores o envío o recepción de información entre dos o más computadores. Tramas habíamos dicho, sí, era ya en la red cableada, si era la señal, ya sea óptica o magnética o una señal eléctrica. ¿Este punto se configuraría desde la máquina o desde los routers o por decirlo de alguna manera? Para delimitar las tramas, por ejemplo. Lo que pasa es que la trama es la señal, vos tenés que descomponerla. El router es un... Hay dispositivos que se los menciona, se los llama con un nombre, se los pone un nombre técnico, por ejemplo, de capa 2, capa 3. Cuando hablamos de un dispositivo de capa 2 o capa 3, es porque entiende cuestiones propias de esa capa. Por ejemplo, el de capa 2 entiende a nivel de macadas. Entonces, la trama va a llegar igual. El filtro se pone cuando ese dispositivo que entiende de capa 2 puede traducir que hay una dirección MAC, hay una MACADRES, que no se corresponde o no tiene permitido dejarla pasar. Y ahí la rebota. En el caso de los routers, será de capa 3, por ejemplo, y ahí les entrará direcciones IP. Pero lo que es trama, señales, van a ir. Independientemente de si después nosotros recibimos respuesta o no. Eso va. Van hasta el dispositivo y ahí el dispositivo decide si pasa o no pasa. Exactamente. Exactamente. Bien, clarísimo. Buenísimo. Bueno, nuevamente una comparación entre el modelo OSI y el SPIP. Si, las siete capas del modelo OSI y las cuatro, fíjense que el acceso, la capa de acceso a la red, equivalen a la capa física y enlace a datos. Si, del modelo OSI. Internet, red, transporte con transporte y la capa de aplicación. Si, son las últimas tres capas del modelo OSI. Un dibujito más donde nos muestran, si, acá cómo es el encapsulado, cómo se llama de acuerdo al modelo. Si, del CPIP, si, tenemos el mensaje o el dato, el segmento, el, acá el diagrama, el frame, si, y el stream dimensionado. Y acá el modelo del CPIP, de vuelta con sus cuatro capas. Y acá las siete capas del modelo OSI. Si, yo después se los voy a, se los voy a subir a la plataforma. Bien, entonces, el paquete de datos se denomina mensaje en cual capa? Aplicación, internet o acceso a la red? En la aplicación era? Exacto, aplicación. Si, tramo, aplicación, internet o acceso a la red? Acceso a la red. Acceso a la red, perfecto. Bien, y el último temita de este PowerPoint, modelo cliente servidor, que claramente es el coronario de estos dos modelos, el modelo OSI y modelo TCPIP. Bien, porque es el que nos provee la comunicación entre los dos dispositivos. Si? En este modelo, el dispositivo que solicita información se denomina cliente, y aquel que responde a dicha solicitud se denomina servidor. Los procesos entre ambos equipos se consideran una parte de la capa de aplicación. Si, el cliente comienza el intercambio solicitando los datos al servidor, responde enviando uno o más paquetes de datos al cliente. Cuando nosotros establecemos una conexión, volviendo al ejemplo del FileZilla y cliente de TCP, nosotros parametrizamos desde la aplicación a donde tiene que conectarse. Si? Si? Por eso se dice que estos procesos de cliente y servidor se dan en la capa de aplicación. La transferencia real de datos, además de la transferencia real de datos, este intercambio puede requerir de información adicional como la autenticación del usuario e identificación de un archivo de datos a transferir. El principio es el que, de hecho, es lo que debería suceder que cuando queremos subir o descargar algún archivo de un servidor STP, no solicite un usuario. Bien, y una imagen con un modelo, si? Un cliente servidor en donde se está descargando y subiendo distintos archivos con distintos clientes. Eso es una PDA, es algo muy de fin de los 90 a principios de los 2000, hoy ya no existe. Y lo que aparece en el arena, ahí a la izquierda, es un servidor. Bien. En cual capa se sitúan los protocolos que participan de este modelo, del modelo cliente servidor? ¿En la capa de transporte, en la capa de sesión, en la capa de aplicación o en la capa de red? ¿Transporte? ¿Dónde habíamos dicho que se dan los seteros y configuraciones del equipo a conectarnos? En el software, ¿verdad? Y si hablamos de software, ¿de qué capa estamos aplicando? Aplicación. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno. Bien. Lo llevamos bien, lo llevaron bien, fue muy tedioso, más o menos. Menos que más. Bien, bien, perfecto. Bien. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Les resumí, modelo OSI y modelo TCP, ¿sí? Sumamos el modelo cliente servidor, en un powerpoint para que no se les haga recontra el dedico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pero yo esto lo voy a dejar de compartir. Primero cruzar los dedos para que no se muera la compra, ¿sí? Porque voy a empezar a compartirles el escritorio. Y vamos a ver este, vamos a crear una virtual. Voy previamente me van cargando acá el segundo powerpoint. Va a mostrar cómo descargar el... Yo ya lo instalé, ¿sí? Yo lo que les comenté en la clase pasada, es que previamente lo iba a instalar en VirtualBox. ¿Por qué? Porque cuando lo instalan, instala y configura una interfaz de red virtual. Y eso provoca que si están conectados un BIM o un Zoom o lo que sea, les interrumpa, ¿sí? La conexión, ¿sí? Y por eso yo ya lo instalé, ¿sí? Previamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a contar desde dónde... Profe, yo lo descargué, pero justo estaba también haciendo algo con... Al mismo tiempo con internet lo hice de instalar y no podía perder la conexión y no lo instalé, pero lo bajé. Y quería preguntarle, hasta el momento en que yo llegué, ¿qué da el aviso ese? Todo parecía una instalación más o menos normal. Si tenemos que tener en cuenta algo a la hora de instalarlo. Saber que los va a desconectar en algún BIM o Zoom, lo va a desconectar. Ahora, después en todo caso, podrá pasar que... Hay algo que tenemos que configurar, especial... Nada. No, no, no. El instalación no. Dale, 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 ¿no? Exactamente. Si dice ahí como experto que le da siente, 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 no hay problema. Si vamos a ver un par de seteos, ahora les voy a mostrar. A ver... Yo la instalé en el medio de la llamada, profe, de esta clase y te salta el aviso, pero nunca me interrumpió la... ¿Interrumpió? La mitad. Bueno, yo les estoy compartiendo la página de virtualbox y virtualbox.org. Yo les voy a tirar ahí el... Quinta página y, dependiendo del sistema operativo que tengan, si tienen Windows o bien Mac, como uno de los compañeros, irán acá. La versión que van a bajar es la 6.1.3.2. Una vez que descargaron eso, lo siguiente que tienen que hacer es descargar el extension pack. ¿Por qué el extension pack? Porque esto les da soporte para USB 2.0, 3.0, ¿sí? Algunas otras características como acceder al escritorio remoto, ¿sí? Al virtualbox, en lugar de abrir la ventanita que vamos a abrir nosotros, ¿sí? Escriptación del disco, ¿sí? Soporte para algunas interfaces de red, ¿sí? Un par de características más de las que vienen por defecto. Y otra de las cuestiones que acá no está, yo se los menciono, pero no nos instala. Tiene que ver con los 10, a ver si me hace por acá. Ahí está. Sí, que es Addition. Esto es un software que lo que hace, frente a algunas determinadas versiones de Windows, por ejemplo, 98, Windows Server 2000 y creo que 2003 también, hace que la forma en que nosotros utilizamos el teclado o el mouse, ¿sí? En la virtualización, sea más rápida, ¿sí? Porque tiene como una especie de delay, ¿sí? Lo que sucede con el mouse, se da en algunos Linux con interfaz gráfica. Entonces, ahí lo que habrá que hacer es instalar esta herramienta. Es también darle siguiente, siguiente, siguiente. Y ahí va a empezar a funcionar mejor, ¿sí? Pero si notan que tiene alguna lentitud y demás, sino por una cuestión de recursos, ¿sí? Es porque le está faltando instalar esta herramienta. Nosotros vamos a entrar ahora en Linux, pero sin la gráfica. Profe, entonces son tres. Bajamos el VirtualBox, después bajamos este que dice SHA-256-JACKZOOM, MD5-JACKZOOM, y después donde dice Add-Supported-Platforms. Esto, el extension pack. Sí, esto es un archivo. O sea, esos tres, ese es el que está arriba, y después el VirtualBox propiamente dicho. Exactamente, exactamente. Tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, siguiente página. Y ya lo que voy a instalar, es un Debian. Pero en lugar de bajarme un DVD, ¿sí? Me bajo una imagen, ¿sí? Se llama NetInstall porque instala utilizando los repositorios de Debian. Y el tamaño del ISO, ¿sí? De la imagen, que es hasta 300 MB. Con lo cual vamos a estar bajando 4 GB, por ejemplo. Esto lo que hace es, tiene una serie de scripts e instaladores de base, ¿sí? Que luego irán a buscar el resto de los paquetes para instalar en nuestra Virtual, ¿sí? Bien. Ahí les pongo en el chat, una página de Debian. Si tengan en cuenta de acá, que vamos a bajar el que dice MD 64, ¿sí? Esto tiene una arquitectura de 64 bits, ¿sí? Esto tiene que ver con, ahora la máquina de virtual cuando la armemos, va a ser de 64 bits. Si fuera de 32 bits, ¿sí? Porque es un equipo, no tiene soporte, o tienen el Windows 10 o Windows 7 de 32 bits, y no lo soportan, la versión que tiene que bajar está ahí, 386. Ahora vamos a ver un par de cuestiones, un aspecto de eso. Y ahí vamos a ver con la pantalla. Bien, VirtualBox. Primero, ¿sí? Lo primero que vamos a, lo que les voy a mostrar es, para el extension pack, una vez que ustedes se lo descargan, van a preferencias, archivos, preferencias, y vienen acá extensiones, ¿sí? Yo ya lo subí acá, ¿sí? Pero ustedes, esto lo van a tener vacío, pero que lo hacemos un buen proceso. Lo voy a eliminar ahí. Añadirlo a un paquete. Y yo lo tengo acá en descargas, aquí donde lo descargué. Abrir. Instalar. Voy a dar la licencia, vamos a aceptarla. Y ahí está la extension pack. Sí, es simplemente eso. Bien. ¿Qué instaló? Perdón, me perdí en lo último. ¿Qué instaló? Ahí el extension pack. Vine acá, extension pack. Es lo que les pedí que descargaran para que les diera compatibilidad con USB 2.0, 2.0, ¿sí? Bueno, acá menciona webcam. Y algunas interfaces de red de Intel, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear una máquina virtual. Tenemos dos formas. O desde el menú acá, máquina, ¿sí? Nueva. O bien acá, este que aparece una escarapela, azul. ¿Sí? Le damos nuevo. Y yo lo que les quería comentar es que vean esto acá. Acá tienen que tener, si su sistema operativo es de 64 bits, tienen que ver los dos. Deberían ver los dos. Tanto 32 como 64 bits. Ahora, si la versión de Windows 7 o Windows 10 tienen instalado es de 32 bits, solo van a ver 32 bits. ¿Sí? Entonces ahí sí van a tener que bajar la imagen de Debian. Aquí dice I386. ¿Sí? Nosotros acá como tenemos 64 bits, vamos a buscar acá Linux, un componente que es un Debian, de 64 bits, vamos a ponerle el nombre Debian 11. Y acá, si bien que hicimos experto, no le vamos a dar eso, después vamos a hacer un par de seteos que ya les voy a mostrar. Pero acá es simplemente darle siguiente. Con un giga de RAM va bien, creo que hasta 750 megas también levanta, ¿sí? No le voy a dejar un giga de RAM. Vamos a crear un disco rígido, el recomendado acá de 8 gigas, le voy a decir que sí. Esto tiene que ver con la extensión que va a tener ese archivo, ese archivo de disco rígido virtual. VDI es propio de VirtualBox, ¿sí? Acá hay otro formato de HD. Y VMDK, ¿sí? Es compatible con el otro motor de virtualización que es el VMware, ¿sí? Hay una versión gratuita, pero con herramientas súper limitadas para virtualizar, ¿sí? Andalina en la que la funciona, tiene la versión de pago, ¿sí? Con licencia, ese software, ¿sí? Y tiene este formato de archivo. Por eso es posible algunas virtuales de VMware poder traerlas, ¿sí? Acá en el entorno de VirtualBox, ¿sí? Y acá, mi punto a tener en cuenta respecto de el tamaño, ¿sí? De nuestro disco virtual. Nosotros tenemos la posibilidad de setearlo como dinámico, o reservado dinámicamente, o bien tamaño fijo. En el caso de tamaño fijo, nosotros luego, ¿sí? Cuando prestemos Net, le decimos que quede en los 8 GB, ¿sí? Que previamente, ¿sí? Nos recomendó ahora. Reservado dinámicamente, va a comenzar con un tamaño de 8 GB, pero en la medida que nosotros vayamos trabajando con esa virtual, ¿sí? Ese disco duro, ese disco rígido, virtual, ese archivo, va a ir incrementándose, ¿sí? Y no va a tener tope, ¿sí? Entonces, con esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes se olvidan, siguen trabajando, ¿sí? Con esta virtual, incrementando los datos o los archivos, ¿sí? Les va a ir consumiendo espacio del disco rígido físico que tienen en su cómputo, ¿sí? Y después, como consecuencia, se les va a complicar, o se les va de mínima a poner más lenta la compra, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Yo acá le voy a poner tamaño firmo. No obstante, existen algunos comandos y herramientas que nos permiten, ¿sí? modificar el tamaño. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con tamaño fijo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? No, nada. ¿Vamos bien? Bien. Yo me quedé en el pasito anterior. No sé si puso VirtualBox de Dixie Imagen. VDI, sí, VDI. Bien. Listo. Entonces, ahora tamaño fijo y sigamos. Bien. Bien, lo que viene ahora es dónde va a estar guardado, ¿sí? Los ocho gigas, ¿sí? Si bien puedo volver a modificar, pero va a quedar fijo, ¿sí? Con ese tamaño. Yo le voy a volver ahí con ocho gigas. Vamos a pegar. Y esto se va a tomar un tiempito, ¿sí? Esto es tiempo... Microsoft agarrajo 29 segundos, pero pueden ser 29 horas. Sí. También. Esperemos que no sea el caso. El mío terminó y aparecieron un montón de cosas. Ahora vamos. Sí, acá, este... No sé si... Me parece que el disco no es en estado sólido, y se toma un tiempito más. No habría que ver. Pero si no es ocho gigas, no debería tardar. Si tiene un tipo de estado sólido, lo hace el toque. Bueno. Ahí apareció la virtual. Sí, previsualización. Esto cuando le dan iniciar, no lo hagan todavía. Sí, va a mostrar... Una vez que esté instalado el sistema operativo, le va a dar una captura de miniatura. Lo hagan a la propia... Bien. Ahí está. Ahí está. Sí, les comentaba. Acá en previsualización, cuando ustedes le den iniciar, si no lo hagan ahora, y la virtual tenga un sistema operativo instalado, acá le va a dar una imagen en miniatura, si es de ese sistema operativo. Después tenemos distintas opciones, general, sistema, pantalla, almacenamiento y demás, que las podemos acceder directamente desde acá, desde este engranaje, configuración. Sí, entonces acá tenemos la columna de la izquierda. Acá en general nos permitirá modificar el nombre de la virtual, qué tipo de sistema operativo va a tener y qué arquitectura o qué versión. Esto, lo de los snapshot, tiene que ver con capturas en este caso, digamos, backups, sí, hablando más y pronto, de un instante de la máquina virtual, y si se quiere volver a ese instante, tendríamos que levantar el snapshot, esta es una de las características que tiene virtualbox, sí, alguna descripción, si quiere escribir algún texto, y si vamos a cifrar o no, es decir, encriptar el disco duro virgo, sí, yo esto no escribo absolutamente nada, porque aparte también este entorno que vamos a utilizar nosotros, es de prueba, de desarrollo, no es de producción, sí, entonces estas funciones las odiamos. Después tenemos sistema, donde volvemos a ver la memoria RAM, acá la forma en que va a arrancar, sí, nuestro virtual, fíjense, tenemos disquete, nosotros no vamos a usar disquete, va a bajar el óptico y el disco duro, dispositivo apuntador, fíjense que tienen tableta USB, ratón PC2, sí, tableta multitáctil, acá la realidad es que, como no vamos a estar en interfaz gráfica, sí, esto a nosotros no nos interesa, va a bajar igual ahí el ratón, procesador, dependiendo del procesador, de su equipo físico, ustedes le van a poder accionar una determinada cantidad de procesadores al virtual, yo en este caso, voy a dejar por un procesador, ponerle algún límite de distribución, si le dan más de un procesador, sí, y algunas características, sí, que esto en realidad es lo que, si no ven ustedes las máquinas virtuales de arquitectura de 64 bits, esto es lo que tendrían que ir a buscar en el, en el virus, de su compu física, sí. Profe, una consulta. Sí. Nos guía, más o menos, por el tema de la extensión, o sea, el glitter block está bajado, ahí tenemos un compañero, ¿cuáles son las extenciones que faltaría? Del disco rígido, del disco rígido actual. No, yo también me quedé, en la que le reduciera la tendencia al usar periféricos. Ah, lo que hay que descargar primero, el virtual box, ve el paso, el link directo, a ver si me de acá, la máquina para abajo, la máquina descarga, me voy a buscar en dirección del enlace. Ahí paso, directamente, el link para, para descargar, el VirtualBox, el instalador. Y acá, el extension. Una vez que esté instalado el primero, ese que termina en win.exe, ahí vamos a, como les había mostrado, archivo, preferencias, extensiones, sí, acá yo ya lo tengo instalado en extension pack, pero lo vamos a ver con este, con el más verde. Ahí lo seleccionan y le dan abrir. ¿Sí? Vamos hasta acá, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, sí. No, hasta ahora eso es solo. Si es addition, no lo vamos a utilizar porque no vamos a tener entorno gráfico. Entonces, ¿serían esos dos links que nos pasó, o no más entonces que tenemos que bajarlos? Exactamente. Ok. Ahí estamos. Bien. Bueno, configuración. Nos hemos quedado, ¿eh? Sistema. Procesador, les había dicho. Y quería ver lo del video. Acá está. Bueno, ojo que acá tienen un tema de recomendación. Si no, después les va, les va a chillar. Déjenlo en 16 megas en la medida que pueda, pero eventualmente pueden bajarlo. ¿Sí? ¿Cuántos monitores van a manejar? Esto ya tiene más que ver con un entorno gráfico. El controlador, tienen otros controladores. y esto da compatibilidad para hacer un operativo, como por ejemplo, el Windows 98, ahí en lugar de utilizar este, viene por defecto, utilizar en el VBOX VGA, lo que les parece. Sí. Esto, para acceder dentro de una red, ¿sí? Ustedes pueden habilitar el servicio de escritorio remoto para que se conecten directamente con la pantalla, ¿sí? del VBOX. Esto lo voy a deshabilitar. Y nos permite, y dando acá, habilitar una grabación, es decir, ustedes quieren estar practicando algo, ¿sí? Y van a tener una serie de comandos, o lo que sea. Pueden grabar en el momento, ¿sí? Y en todo caso, después si lo quieren repasar, para ver qué es lo que hicieron, o cómo se hizo, van a tener el videíto. Bien. Almacenamiento. Tenemos nuestro disco, rigido virtual, función VDI, de 8 gigas. Una unidad óptica, ¿sí? Después audio, nosotros no lo vamos a usar, ¿sí? Lo sacamos. Y vamos acá, a la red. Unidad, es una traducción de direcciones de red, ¿sí? En español, en inglés es network address translation, que lo que hace es, a partir de una dirección IP, ¿sí? Traducirla, para que se pueda conectar, con otros equipos, con otras direcciones IP. ¿sí? Esta dirección IP, que nos va a dar acá, como está ahora, la administra, la maneja por DHCP, en el propio VirtualBox. Yo ahora le voy a mostrar con unos, con unos comandos. Si quisiéramos que, la máquina virtual, esté dentro de nuestra misma red, ¿sí? Del equipo físico, tenemos que poner, adaptador, ¿sí? Y ahí nos va a preguntar, con qué placa, con qué interfaz de red, tenemos aquí, si tenemos más de uno. Y yo ahora le voy a poner, nada. Y avanzada, fíjense, que acá nos permite, cambiar el tipo de adaptador, ¿sí? Son los, los drivers, eh, que trae por, por defecto, la, el VirtualBox, combatirá con estas, interfaces de red. Y acá, la dirección MAC, ¿sí? Con el modelo, ¿sí? Al principio, y los últimos, eh, tres pares de, de caracteres alfanuméricos, con un código, de serie, propio del fabricante. Y esto, fundamental, cable conectado, desconectado, desconectado, ¿sí? Para que, podamos salir a, internet, ¿sí? Bien, esto es, lo base, base, que vamos a utilizar ahora, para instalar, el Linux, el Debian OS, y después tendrán otras cuestiones, corto serie, para algún particular, USB. Yo lo dejo habilitado, pero la habilidad es que no lo, no lo vamos a utilizar. Carpetas compartidas, esto está bueno cuando utilizan, un, un Windows, ¿sí? Compartir una tarjeta, las van a ser visible, hasta, a través del, del Metal Box, ¿sí? Y acá, hay unas cuestiones, respecto de, la interfaz, del usuario, ¿sí? Menú, elegí, lo que no, si, esta barra, inferior, la vamos a ver cuando, tenemos inicio, con la máquina virtual. Bien, estamos bien hasta acá, igual, la primera actividad que van a tener ustedes, es crear la máquina virtual, ¿sí? Después de una máquina virtual, eh, cualquier, inconveniente, captura de pantalla, me mandan al email, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a la apuesta en común. ¿La tarea es hacer todo esto que mostró? Claro, que ustedes ya tengan preparado el entorno de trabajo. Sí. Que usted esté preparado, para que lo llene de preguntas. Bueno, vale, no hay problema. Ahí le vamos a estar. Bien. Entonces, yo les había dicho, eh, de la página de virtualbox.org, para bajar este programa, y de la página de Dalian, para bajar, sí, la imagen, la ISO, del sistema operativo. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué el Debian 11? ¿Debería ser el Debian 11, o puede ser cualquier otro, otro sistema operativo? Debian 11, en particular, podemos utilizar, podría ser Ubuntu, ¿sí? Podría ser Centos, ¿sí? Yo lo muestro, con este, con este particular, porque es el que utilizo. Y, puntualmente, les sugiero utilizar Debian, o que esté basado, una distribución basada en Debian, por el tema de los archivos, y después les pido, como actividad, eh, configurar el nuevo servicio, que yo lo pueda tirar en un Debian, en una virtual Debian, y que salga andando. Es así, ¿sí? Ah, ok. Ok, ok. Ok, ok. gracias. Sí. Sí. Me quedé con eso de, que hay que bajar lo de Debian, me dice bien exactamente, que AMD, ARM64, esas cosas, me perdía eso. AM, primero, fijate si, tenés instalado el VirtualBox. Sí. Fijate si al momento de crear una virtual, te aparece 64 bits. Sí, 64. Listo. Entonces, mira ahí, lo que voy a hacer es pasarte directamente, el link de la página de AMD64, o la detección del enlace, y desde ahí te bajás, la ISO. Y ahí lo pasé al chat del MIM. Ok, eso es lo que tiene que levantar el, las preferencias que usted dijo. Es lo que vamos a ir a buscar ahora. Si yo vengo acá, vamos a, almacenamiento. Estamos en almacenamiento, vengo acá, dice vacío, llegué en la medida óptica, y vengo acá, a este iconito, que está incidido, dividido acá, mirado, y, sí, seleccionar un archivo de disco, y ahí lo voy a ir a buscar. Entonces, te descargas, y ahí está el MIM. Ahí lo voy a abrir, y ahí cuando inicie, sí, la virtual, me debería aparecer el instalador. ¿Estamos acá? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, ahí lo voy a dar a aceptar. Sí. entonces acá, fíjense, ya cargó, más que, el disco. Sí, entonces ahora, vamos a darle, Iniciar. Profe, me parece que, cuando inicie la máquina virtual, no la vamos a poder ver. Igual le puse a compartir todo el escritorio, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Yo igual, estaba pensando, voy a hacer lo siguiente, vengo acá, me voy a sacar el, el video, así no la torturo tanto a la, a la, esto es tremendo, lo de los anuncios, no pongo a media pantalla que ya me tiene un anuncio. Bueno, tiene la opción gráfica, así que acá utilizarán, el mouse y demás, ¿sí? Nosotros lo que vamos a, utilizar, es esta opción, install, sí que, modo texto. Eso es que, profe, todo eso es, de forma virtual, o sea, es como que estamos instalando, todo, pero todo virtual. Exactamente, en este software, no es que están pisando, sus windows. Ok. O sea, la, la imagen hizo, que lo bajamos, en la carpeta, descarga, esa sí es real, pero, eh, todo lo que estamos haciendo, ahora, es virtual. Exactamente, exactamente, va a parar el archivito, de 8 gigas, que es lo que sería, nuestro disco Ricky. Bien, bueno, acá tienen el idioma, español, pueden elegir, este, inglés, o español, o el idioma, que sepan hablar también, ventajas y desventajas, bueno, en español, se entienden un poco más las cosas, pero, no todo está traducido, o de todo traducido al español, sí, hay unas palabras que pueden aparecer, que no están bien traducidas, o de todo traducidas. Y por otro lado, frente a un mensaje de error, la documentación existente, no solamente en la distribución de la, sino en cualquier distribución, en cualquier virus, la mayoría de la documentación está hecha en inglés, sí, con lo cual, la ventaja de instalar en inglés, es que frente a un error, nosotros lo copiamos, el error lo pegamos en Google, y vamos a traer, vamos a tener como resultado, muchas más respuestas, sí, que si lo instalamos en español. Eso para tenerlo en cuenta, aún así, yo lo voy a instalar, sí, en español. Español, país, territorio, Guaya, Argentina, sí, mapa de teclado a usar, fíjense que, yo ya le di, español, Argentina, y acá me tira, automáticamente, latinoamericano, si no me tira, español, por ejemplo, ¿sí? Vamos a darle, ahí, entre. ¿Estamos hasta acá? Sí, 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 creo que rompí algo, pero vamos. bien, bien, acá está haciendo toda la parte de, de, de red, de, de, de red, también, de direccionamiento, que de 4, y, de 6. Bueno, y acá llegamos a, a una instancia donde, nos va a pedir el nombre de la máquina, ¿sí? la máquina se va a llamar, debianos. Para moverse en las opciones que están debajo donde dice retroceder y continuar, utilizan la tecla K, ¿sí? Fíjense, ahí les enmarca, en rojo. ¿sí? 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 Nombre de dominio, como no está en ninguna red, ¿sí? no escribimos nada, así que hacemos tap, le damos continuación. Bien, y acá nos pide, ¿sí? el nombre, eh, perdón, la contraseña, o clave, del superusuario. El superusuario es el usuario root, es el usuario administrador, donde no la distribución en Linux, hay un usuario administrador, o root, ¿sí? El texto ahí, a grande rasgo, lo que dice, es que, no comparta la, la clave, que, utilice el usuario root, y que, tenga cierta dificultad. Nosotros ahí, como clave, yo en este ejemplo, lo que les voy a poner, para que se vean, como clave, es Linux, todo el minuto, ¿sí? que ponganle, una, contraseña, que se acuerde, ¿sí? Continuar, volvemos a escribir, Linux, ¿se ve? Continuar, vamos a crear un usuario, que no sea root, vamos a llamar, esba, para el usuario, continuar, un nombre, la cuenta, esba, una contraseña, para el usuario, acá también, vamos a poner, una, sencilla, ¿sí? de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ustedes, escriban, una contraseña, que recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, y ya pasamos a la instancia de, el usuario root, ¿sí? el sector de la clave, la creación de un usuario, distinto de root, que no tenga privilegios de administrador, ¿sí? y creamos el usuario de, si no es una contraseña, y ahora, el siguiente paso, una instancia, tiene que ver con el, particionado, del disco, acá ya nos da, distintas opciones, ¿sí? pero, ¿qué significa particionado? es la forma, en que yo voy a, a mapear el disco, ¿sí? de acuerdo, a lo que yo voy a instalar, es decir, la idea, debería ser, que uno particiona, el disco, según la utilización, que le va a dar, si va a ser un servidor de archivos, esta instancia, a mí me permite crear una partición, un espacio, ¿sí? con la, con esa finalidad, ¿sí? que vaya, todos los archivos, y el resto, podré hacer unas particiones más chicas, o una sola, el resto del sistema operativo, ¿sí? esa es la idea del particionado, ahora, tenemos, algunas tecnologías, la que muestra acá, es LVM, que, esta tecnología, ¿sí? por software, lo que nos permite es, frente a la escasez de espacio, agregar otro disco, ¿sí? y, configurarlo como, una extensión, de esa partición, con lo cual, extendemos, ¿sí? el espacio, en esa partición. Tenemos otra opción, acá, que además de darle esa posibilidad, esa característica, lo escribe, ¿sí? y, la última opción, ¿sí? la primera es, el salto del disco, la última opción, setear nosotros, de manera manual, ¿sí? eh, la cantidad de particiones, que vamos a utilizar, si vamos a utilizar, si vamos a utilizar, NVM, en alguna así, en otra no, por otro tipo, ¿sí? Eh, perdone, eh, solo una duda mía, donde dice, guiado, utilizar todo el disco, si usamos esta opción, se supone, ¿no? que va a usar todo el disco, pero no el disco real, sino los 8 GB, eh, eh, si, o si no, nos borraría todo el Windows, ¿no? teóricamente. Exactamente, estos piensen que, lo están haciendo, en esos 8 GB, ¿sí? así que tranqui, por ese lado, salvo que, eh, quemen la, la imagen el ISO, en un DVD, o en un P-trail, o en un P-trail, que lo instalen, en la máquina física, mientras ustedes, estén viendo, ¿sí? que acá dice, den 11, ahora que el VM virtual box, estén tranquilos, de que están trabajando, en la máquina virtual, en esos 8 GB, de disco rígido virtual, ¿sí? Bien. Bueno, y, nosotros, para ser más rápido, vamos a utilizar el guiado, a utilizar todo el disco, ahí nos muestra nuestro disco de 8 GB, el disco de 8 GB, el disco particional, 8 GB. profe, ahí puso manual, ¿no? No, no, eh, guiado a utilizar todo el disco, manual es la opción a ustedes de, eh, particionar el disco, sí, nosotros vamos a utilizar todo el disco, guiado, la primera opción. Ah, perfecto. como guiado el disco, como guiado el disco, y fíjense, esquema de partición, damos, todos los ficheros, todos los archivos, en una única partición, separar una partición con, sí, el con, ahora vamos a ver, un powerpoint, eh, está destinado, a los usuarios, sí, del Linux, y ahí adentro, ir a ESBA, por ejemplo, si lo decimos como usuario, por ejemplo, FTP, y ahí, eh, y así con cada uno de los usuarios, a excepción de ROOP, que tiene, un propio, directorio, sí, un home, después acá propone otras particiones, además de home, sí, un adicto para grabar, y, ahora vamos a ver, cuál es la particularidad, de ese adicto que va a grabar, nosotros vamos a poner, todos los ficheros, en una partición, y vamos a hacer, el recomendado para los otros. Bien, y fíjense que acá, ya nos particionó, nuestro disco de, 8 gigas, en una partición primaria, sí, donde tenemos el, el, el equilibrio raíz, o barra, y, eh, un área, de intercambio, si el área de intercambio, o área SWAP, la función, es, hacer de salvavidas, de la memoria RAM, cuando la memoria RAM, está, llena, lo que va a hacer, es tirar, a esta SWAP, si a esta partición, dentro del disco rígido, aquellos programas, de información, de los programas, que no estamos utilizando, en ese momento, si nosotros, que está activo, pero que, no, no estamos utilizando. El problema con esto, es que, al momento, de, retomar, ese, esa tarea, supongamos que, tenemos, como yo tengo acá, las ventanas minimizadas, sigo, el programa minimizado, supongo que, este, de la carpeta de descargas, que está en la SWAP. El tema también, que, cuando yo, le hago clic, y lo invoco, para que pase al frente, el procesador, en vez de traerlo, desde la memoria RAM, si, donde, está conectado directamente, lo va a tener que traer, desde el disco rígido, y el disco rígido, si, en el medio, tenemos, por lo menos, dos componentes, si, no tenemos el base del procesador, a la, a la, a la controladora, de discos rígidos, en el MAD, y después tenemos el cable, que va a estar el propio disco rígido, en el caso de ser, eh, un disco SATA, y no de estado sólido, si, o bien irá a buscar el disco de estado sólido, si, con lo cual, ahí vamos a tener un retardo, si, en la respuesta, al momento de traer la, la aplicación, por eso, no es, no es del todo bueno, que este, eh, esta partición, esta área de intercambio, son, si, con, eh, contenido, si, porque quiere decir que, nos estamos creando cuerpos de, memoria RAM, si, eso como, como, como comentario, para que, tengan una idea de por qué esta, esta área de intercambio, por qué, si, bien, lo que vamos a hacer ahora, es, finalizar el particionado, y escribir los cambios en el disco, no, pregunta, nos vuelve a repreguntar, si, si deseamos escribir los cambios en el disco, fíjense, que por defecto, nos tira el NO, lo que vamos a hacer, si, bien, y ahí empieza a instalar, en el sistema base, bueno, mientras esto, instala, que se va a tardar un momentito, yo voy a pasar a la, última diapositiva de hoy, también, profe, eh, una consulta, entonces, esos 8GB, que dejamos para, para VirtualBox, eso ya va a quedar, no, o sea, esos 8GB, de, de, de nuestro disco rígido, real, ya queda para VirtualBox, o cada vez, corremos VirtualBox, lo usa, el tema, si, ya van a quedar, o sea, ya queda fijo, el tema es, que eso es para una sola, máquina virtual, si vos querés hacer, otra máquina virtual, necesitarías, por ejemplo, otros 8GB de RAM, perdón, de, de disco, ajá, ok, y, obviamente, si es, de estado sólido, va a ser mucho más rápido, que el SATA, si, si, claramente, bien, a ver si se la van con presentación, bueno, ven a mí que pasa, de una diapositiva a la otra, si, se ve bien, si se ve bien, buenísimo, bueno, algunas de las características de menos, si, compatibilidad, con, con el primero de estos, sistemas operativos, Unix, si, en comandos, sobre todo, y, y, librerías, después, cuestiones de, multiusuario, a esta virtual, que nosotros estamos creando, se le puede, conectar, en simultáneo, o más de un usuario, puede estar trabajando, dentro de esa, de esa virtual, multitarea, puede estar ejecutando, si, más de, un proceso, si, simultáneo, simultáneo, ni, porque la realidad, es que, lo que hacen, es, repartirse, tiempo, desde lo que se llama, tiempo de servidor, lo que hace, es, fraccionar, lo mínimo posible, ese tiempo, para ir distribuyéndolo, en las distintas tareas, lo que pasa, que, a la vista del loco humano, o en la práctica, es, como si, se estuviesen ejecutando, si, muchos procesos, en simultáneo, si, o varios procesos, en simultáneo. Portabilidad, si, una de las características, más importantes, es que, en realidad, podríamos decir, no portabilidad, sino multiplataforma, si, que se puede instalar, tanto, en procesadores Intel, x86, si, en los, PowerPC, en algunos otros equipos, como, Amiga, Atari, si, AFM, y otras, y otras, y otras arquitecturas, si, otras plataformas, más. Herramientas de desarrollo, en la que está hecho, el sistema operativo, es, C, S++, pero también, también, tiene, software, para, para compilar, si, y programar, trame, Pascal, nada, basic, si, y otros, y otros software, que dan algún tipo de compatibilidad, con software propietario, como es el caso de, eh, mono, con, eh, sellar, si, no recuerdo, eh, y, hay alguno, eh, parecido al, que hizo el basic.net, también, también, no recuerdo, si las gambas, o gambas, era, similar al, al visual basic, seis, pero tienen, eh, lenguajes, de programación, y, y compiladores, si, con, similitudes, aquellos que son propietarios. bueno, estabilidad, si, Linux por Linux se distingue, por su estabilidad, la velocidad, si, la respuesta, si, con Linux, también se distinguieron, se distinguen por su, velocidad, es decir, operativo administra, eficientemente los recursos, como memoria, eh, poder de procesamiento, si, y, espacio en disco, y, en realidad, esto, la realidad, es que lo termina, haciendo el administrador, del equipo, si, uno puede, respecto de, la utilización del procesador, y el espacio en disco, a uno lo que le da la posibilidad, es de, hacer, algunos clips, o, programitas de automatización de tareas, que, o bien nos alerten de algo, o, hagan alguna restricción, o alguna alerta, si, o disparen, si, o bajen algún servicio, en particular, si, pero, eh, el espíritu de Linux, es ese, ¿no?, de la posibilidad de, con este sistema operativo, poder saber qué es lo que se está haciendo, y, eventualmente, tener poder de decisión sobre el mismo, como, a diferencia de, sistemas operativos de, de servidor, Windows, en donde hay, cuestiones que, es complejo, poder acceder a, a cierta data, o cierta, información, si, en Linux, uno lo tiene, más accesible. algunas cuestiones propias del sistema operativo, como, ejecutarles compartidos, o programas compartidos, una de las características, respecto de, el funcionamiento de los programas, y, pensando en, 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 en este usuario, es que, uno o más usuarios, puede estar demandando de un programa, por ejemplo, un navegador, browser, al mismo tiempo, pero, ¿qué pasa?, en sistemas operativos como Windows, cada usuario va a levantar una instancia, de ese programa, en cambio, en Linux, levantan una instancia, si, eh, por todo el servidor. el tema ahí, es que, la diferencia, va a estar, en, la actividad propia, de cada usuario, es decir, van a tener, un espacio de memoria común, para el programa, y otro espacio, si, de memoria, pequeño, de menores dimensiones, para cada uno de los usuarios, si, dependiendo de la actividad que estén haciendo, con ese programa, y de esa manera, también, se evita que, se puedan, eh, por ahí, un usuario, entra, a un, a una cuenta de correo, y que el usuario, en otra sesión, o otro usuario distinta, cuando, quiera acceder, a la cuenta de correo, en un webmail, no lo haga, con la cuenta, de este otro usuario, y entonces, eso si lo maneja, por separado. la paginación, la paginación, que es lo que tiene, que les comentaba, de, el área de intercambio, o swap, si, pueden, bajar, de la memoria, a la, a la swap, aquellos, programas, o funciones de programas, que no se estén utilizando, para que, libere, espacio, en la RAM, pueda, trabajar más rápido, pueda hacerse, más rápido las tareas, puedan ser mejor, los tipos de respuesta, y distintos, sistemas de archivos, si, originalmente, Linux, tiene, la familia de, XT3, hoy esta, está en el 4, si, hay otras, hay otras soluciones, de sistemas de archivos, cada cual, o cada una, con una característica, en particular, que lo hace, más eficiente, o, no respecto, si, de otros sistemas, de archivos, si, también tienen, compatibilidad, con sistemas de archivos, Windows. Bien, eh, otra de las características, si, de, de Linux, es, la forma, en que, uno, uno, lo instala, y, en consecuencia, lo que tarda, en, levantar, el sistema operativo, si, yo, lo estoy diciendo, medio, medio, complicado, lo estoy diciendo, de, atrás, para adelante, lo que quiero decir, es que, lo que Linux nos permite, es que, en el kernel, en el núcleo, lo primero que inicia, antes del sistema operativo, haya una determinada cantidad, de controladores, o drivers, si, lo que tiene Windows, Windows, y, el sistema operativo, también, Ubuntu, es que, por brindar mayor, compatibilidad, si, con hardware, le cargan, en el núcleo, un montón de, de drivers, si, o de controladores, de hardware, para que, el usuario, que está instalando ese sistema operativo, si, no tenga que hacer esfuerzo, o tener que configurar algo en particular, o tenga presente alguna dificultad, si. En Linux, la idea, como les comentaba antes, es que uno pueda, saber, que es lo que está haciendo, entonces, esto nos permite a nosotros, si conocemos nuestro hardware, de nuestra IPC, poder, este, compilar un kernel, en un núcleo, que solamente tenga, esos controladores, si. Si yo, no tengo impresora, por ejemplo, no necesito que el kernel, en el núcleo, tenga los controladores de impresora, como si viene, por ejemplo, en Windows, en Ubuntu, hay que crear la lista, y es eterna, así que, por fabricante, los 1500 modelos, de cada uno de esos fabricantes. Bueno, en Linux, uno puede decirles, que, que cargar, y que no cargar, si. Y eso hace que, el volteo, el inicio del sistema operativo, sea mucho, más rápido. También, nos da la posibilidad, de que, si eso no está, en el núcleo, en el kernel, si, los primeros que inician, lo tengamos dentro de, el disco rígido, en algún directorio, y lo podamos modularizar, de manera tal, que, una vez iniciado, el sistema operativo, ahí, levante, si, ese controlador, si. Bien. Ya tenemos la imagen, que resume un poco, la idea, tenemos el hardware, en el kernel, si, dentro del kernel, estarán los controladores, de ese hardware, si, o, y aún más controladores, dependiendo, de, como lo hayamos parametrizado nosotros, y, en base a eso, el kernel, es el que media, entre las aplicaciones, si, el hardware, si, todo lo que sea, aplicaciones, eh, introducción de comandos, si, esto que yo estoy haciendo con el, con el mouse, o, cuando movemos el mouse, y demás, lo que hace es, el kernel, traducirlo, en señales eléctricas, para que, en la pantalla, por ejemplo, si, entienda que, se tiene que mover el mouse, equiposición, si, de acuerdo a las coordenadas específicas, por decirles, algún ejemplo, digo, tiene que, cuando apretamos la A, la tecla A, aparece con la letra A, en el editor de texto, que, entonces, el kernel media, entre, eh, todo lo que es, software, y hardware. ¿Vamos a ir hasta acá? La vamos siguiendo, la vamos siguiendo, profe. Profe, ¿qué mensaje tiene que salir, una vez que corre todo? Ahora, ahora volvemos, va, va a decirle algo del grupo, si, pero ahora, perdón, primero le vamos a preguntar, si quieren analizar, el, el CD, u otro CD, de instalación, y después el grupo. Ahora ya termino esto, y continuamos, y quedan un par de posibilidades más. Ya yendo a los editorios de Linux, si, a Linux, el sistema de editorios, en inglés, FHS, si, sistema estándar, de archivos de, de sistema. Si, se define como un estándar, que detalle los nombres, situaciones, contenidos, y permisos. ¿Cuál es la idea? Si, presentar un sistema archivo coherente, facilidad, para que, el software que se vaya a instalar, o trabajar, si, sepa, a qué directorio tiene que ir, eh, para que los usuarios, frente a la necesidad de ejecutar un comando, o, compartir algo, sepan a qué directorio tienen que ir, si, y cuáles son aquellos mínimos y requeridos. Y acá, esto es lo que yo les comentaba respecto del directorio bar. Tenemos, una clasificación, si, en aquellos que son estáticos, si, aquellos directores que son estáticos, y aquellos que son dinámicos. Los directorios estáticos van a contener archivos que no cambian. ¿Sí? A menos que uno haga una instalación, se creará uno nuevo. ¿Sí? Pero estos no cambian. Y acá, en estos estáticos, fundamentalmente, y en el mejor ejemplo, son las configuraciones de servicios. Si ustedes escriben una configuración, y esa configuración queda permanente, no la tocan. ¿Sí? Por eso, es estática. Los comandos que utilizamos dentro del sistema alternativo Linux, van dentro de los directorios barra-bin y barra-sbin, y una vez que se instalan, sí, no se modifican. Nosotros no entramos en el binario, por ejemplo, y le modificamos cosas. No, eso no lo hacemos. El comando se mantiene, en la medida que esté instalado, la configuración alternativa, se mantiene inalterable. ¿Sí? En cambio, los dinámicos son aquellos que van cambiando, van sufriendo algún tipo de cambio. Y es acá donde está, principalmente, únicamente, el directorio barra-bar. Este directorio, lo que tiene en particular, es que, registra, todos los eventos del sistema. ¿Sí? Particularmente, el barra-bar, barra-lo. Cada vez que nosotros iniciamos, la virtual, ¿Sí? O el sistema operativo, se va a escribir un registro de, qué fecha y hora, se inició el sistema operativo. Cada vez que, un usuario, se lo guía, ¿Sí? Al sistema operativo, se escribiera un registro, ¿Sí? De que, un usuario, se lo dio, satisfactoriamente, o no, al sistema operativo. ¿Sí? Entonces, eso, va cambiando. Por eso se dice, que es dinámico. Y es algo, a lo que, en producción, tenemos que prestar atención. Porque si tenemos, un servicio, que tiene mucha demanda, ¿Sí? Este directorio, se puede llenar, rápidamente. Por lo menos, generar mucho volumen. ¿Sí? Un par de herramientas, hay que nos permite, compactar, y eliminar, archivos log, que acuerda algo que te dé. ¿Sí? Porque, ya pasó una semana, o, si lo queremos eliminar a nivel diario, y generar uno nuevo todos los días, hay distintos, este, mecanismos, que nos permiten, ¿Sí? Tener cierto control, sobre, el grado de crecimiento, ese. Tenemos, eh, directorios compartidos, ¿Sí? Esto, estará dentro de, barra, usr, usr, barra, src, ¿Sí? Aquí se da, el compartido, que lo que nos permite esto, a los usuarios, es, tirar un archivo ahí, y que cualquier otro usuario, ¿Sí? pueda acceder. Y algunos, que son restringidos, no para el usuario, administrador, o súper usuario, root, ¿Sí? Pero, para el resto, de los usuarios, como es el ETC, donde, antes les mencioné, estaban las configuraciones, de los servicios, y del sistema, el barra, ¿Sí? Que tenemos, ahí, archivo de configuración de kernel, ¿Sí? Y, otros que están dentro del barra, barra. Profe, una consulta. Sí. Ahí, en el barra boot, en ese espacio, puede ser que, que queda todo, digamos, lo que, lo que, se bootea, o sea, que cuando arranca, toma, el sistema Linux, y ahí te da, todos los espacios, si vos querés entrar, con Linux, si vos querés entrar, con Windows, puede ser ahí, o hay otro espacio. Sí, no, cuando uno hace, el particionado, cuando uno tiene, más de un sistema operativo, esa info, ¿Sí? Queda ahí, ¿Sí? En, en el barra boot. Por lo menos, no es que quede, todo el sistema operativo, ¿Sí? Si tienen un Windows, dentro de acá, del barra boot. Si no, lo que queda acá, es un registro de, si vos elegís, iniciar con Windows, a qué partición, ¿Sí? del disco rígido, tenés que ir, para levantar Windows, si no es que, Windows va a sacar todavía adentro. Lo que yo, le quería decir, vio que está el, que usa Linux, que es el group, el group, está ahí en el boot, ¿Puede ser o no? Sí, 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 ese archivito, está ahí en el boot. Ok, ok. Bien. Bueno, todo el Linux es un archivo, ¿Sí? Así es como manejan, hasta los dispositivos, o sea, que es el hardware, se vinculan, a través de, un archivo, esto se ve, puntualmente, en el directorio, barra de, ¿Sí? Y acá tienen, ya esto se los voy a subir, un mapa de los distintos directorios, si, la utilización, o, cuál es el significado, que ya está, acá está más en detalle, algunos los fui mencionando, por ejemplo, el barra de Evo, el barra de Evo, el directorio a raíz, el barra, que es el que mantiene, a todos estos directorios, ¿Sí? El que está ahí. Venga más como el ETC, el POM, y el media. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, hasta acá? ¿Todo esto que compartió, la filmina, la sube después, profe? Sí, después la subo. Mañana, mañana la subo seguro. Gracias, gracias. Profe, y otra pregunta. Sí. Uno de los chicos preguntaba ahí en el chat, si tendrá un PDF, sobre paso, con el paso a paso, para instalar el virtual box, todo lo que explicó, pero en un PDF, ¿se podrá? No, como tenerlo armado, no lo tengo, pero, sí, lo que voy a hacer, es buscar en YouTube, en YouTube está, lleno de tutoriales, seguro que sea, bien práctico, y que duren cinco, seis minutos, y les paso el, el link. Buenísimo, buenísimo, gracias. Igualmente, chicos, lo estoy grabando, así que después, lo vamos a ver todo, seguro, yo de mi parte, por lo menos, así que, después les comparto la grabación. Buenísimo, Juan. Bueno, bien. Bueno, de nada. Ahora, voy a dar la vuelta, a finalizar ya con la... ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Bueno, escaneado, el medio de instalación, ¿se encontró la etiqueta? Sí, esto es la ISO, ¿desea realizar medio de instalación adicionales? No, sí, solamente, este, dijo que ya, esta ISO que ya instaló. Ahí, este, antes de continuar, Walter, te apareció un mensaje acá, fatal, no gusteable, media fama, eso tiene que ver con el, con la ISO, ¿sí? A ver, a ver, tenés que levantarle el, la ISO, ¿sí? la imagen que bajamos de la página de Debian, ¿sí? eso va a ser de acá del disquito, ¿sí? y ahí la vas a buscar, yo me lo voy a dar acá, pues ya la, la tengo, ahí seteada, ¿sí? Entonces, desde ahí, iniciás, pero, lo que puede haber pasado también, como estuvimos viendo, es que, no tengas acá seteado, el orden de arranque, que te conciere la unidad óptica, ¿sí? Entonces, chequear, ¿sí? que esté tildado, ahí, en el, en el casillero, en el check de la óptica. Perdón, profe, eh, yo no vi bien, porque con el tema acá, vio esto, con todo lo, bajando y todo, este, entonces, también cuando, eh, ponemos en práctica el Debian 11, también tenemos que configurar una unidad óptica virtual, teóricamente? Sí. Claro, pero ahí, ya te viene seteado, por, por defecto. Ah. Le decía ahí al compañero, que chequeé eso, porque le había tirado un mensaje, que no pudo levantar la, la imagen. Ah, al instalar Debian 11, ya, por defecto, también instala una unidad óptica, ¿como es? No, no, eso, eso lo hace VirtualBox. Ah, mirá, ok. Eso lo hace VirtualBox. Ok, sí, sí. Bien. ¿Desea realizarme declaraciones adicionales? No. Ahí es la réplica de, de, esto es desde donde, vamos a descargar, sí, los paquetes, para, completar la instalación. Vamos a hablar de Argentina. A ver. Creo que no se ha hecho nada, me dice. Argentina, ahora sí. Sí, yo voy a elegir este, dev, punto Debian, punto OR. Sí, puedo utilizar, las otras, réplicas, repositorios. Consulta, profe, solo una curiosidad mía, si bien estamos trabajando, digamos, en, 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 las páginas virtual, pero, o sea, realmente, cuando nos conectamos, o sea, se conecta con, con la central de Debian, y baja. sí. Qué bueno. Yo uso Ubuntu, yo, y yo me conecto con una de, hay una, una página, creo que de Estados Unidos, así que, y de ahí, baja todo, digamos, las, este, aplicaciones, digamos, las autorizaciones, y hasta ahora funciona, pero, eso es real, digamos, pero esto es virtual, no sabía esto. Exacto. Ahí fíjense, me tiró un error, yo le voy a dar para atrás, eh, con Argentina, me dio error, presioné ese, ese repositorio. Vamos a ver, porque. Esto, no tenemos proxy, si no hay nada en el medio. de ahí empezó, a descargar. Tiene algunas teclas de, de atajo, combinaciones de teclas, como VirtualBox, si, para usar Linux, como si fuese físico. Una de ellas es, en el teclado, si, nosotros tenemos dos teclas, alt, si, si tenemos en cuenta la, la barra espaciadora, tenemos el alt de la izquierda, y el alt R, que está a la derecha. si, si, si nosotros mantenemos, presionado, el alt de la izquierda, y luego, si, presionamos, una vez, la flecha, si, la flecha derecha, nos vamos a mover de console, eh, o de terminal, mejor dicho. Volvemos a apretar, nos pasamos a otra console, a otra terminal. Una vez más, si, y en la cuarta, fíjense que, ahí lo que nos está mostrando, si, es un log, de lo que está haciendo. Mientras en el otro, con los colores, veíamos, eh, una barra de progreso. Acá, vemos con un poquito, mayor detalle, qué es lo que está haciendo. Fíjense que ahí nos dice que es, Instagram, paquetes nuevos, y demás, y se quedó él, preconfigurando paquetes. Y ahí, en 5 de abril, 20, y 40. Ok, entonces, si quisiéramos volver, tendríamos que hacer, mantener la recta, delante de la izquierda, y la flecha, izquierda, para atrás. Sí, fíjense que ahí, se detuvo, se trago, porque justamente, apareció este cartel. ¿Desea participar de la encuesta, sobre uso de los paquetes? No. Y el continuo. Ah bueno, yo les había dicho, que en la cuarta, terminal, aparecía, sí, ese, ese, ese mensaje, ese registro. si utilizamos, la tecla control, pero que está a la derecha, y presionamos, mientras mantenemos apretado control, presionamos la tecla F4, sí, nos va a llevar directamente, a esa terminal. si, en lugar de pasar terminal, por terminal. Si quisiera volver, a la que estaba antes, nuevamente, mantengo presionado, la tecla control, de la derecha, presiono F1, y nos devuelve, ahí en la gráfica. Bien, ¿qué es lo que vamos a instalar? ¿Entorno gráfico? No. ¿Sí? Con la barra espaciadora, sacamos el asterisco, lo único que vamos a dejar es, SSH server, y utilidades estándar, de sistema. Nada más que eso. Con la tecla TAB, ahí le damos continuar. ¿Estamos apegando? Yo me... Repite, se me cortó. Hasta ahí llego, pero tengo marcados los dos primero. Con la barra, lo desmarcás. Claro. O sea, tenés así, y así. Lo que haces es, te mueves ahí donde está el asterisco, o en la barra espaciadora, detrás, y lo demás acá. ¿Sí? Tiene que tener solamente los dos últimos, con el asterisco. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Vamos a continuar. Sí, fíjense que ahí, solamente, 121 paquetes nos descarga, acá van los chapazos. ya los descargó, ya los descargó, todavía se va empaquetando ahora, y va a empezar a instalar. Sí, sí. Vamos a la, la final 4, ahí la mostrando que nos está haciendo, se va empaquetando para archivo, preparando para completar. Sí, mientras avanza. Ahí le iba a consultar, mientras estábamos viendo esto, cuando muestra esta, consola, podríamos decir, ahí va des, desempaquetando e instalando, ¿no, profe? Sí, acá ya pasó la etapa de, configuración, sí, así que ya está, ahora, terminando. Eso es que, que desempaqueta, y que lo instala, lo estaría instalando en el, del disco de 8GB, ¿no? En el disco virtual. Exactamente, en la virtual. Ok. Acá está haciendo los manuales de ayuda, para todos los, las herramientas que, que instaló. y que, se, tiene que estar sola en la parte de la causa. No, Bueno, ahora nos pregunta del grupo, el grupo es como mencionaba el compañero, el gestor de arranque que nos permite a nosotros si tenemos más de un sistema operativo, un disco, poder elegir con buen miller al computador. Y vamos a ir a la segunda opción, ya darle directamente acá el disco rígido vector, el box Ardix y demás. Profes, solo curiosidad mía, yo ya tengo esto instalado real, esto no lo afecta, no? No, no. Ok, ok. No, de hecho, si lo estés haciendo físicamente, no estarías conectado al mid desde la compu, si es algo que lo estés haciendo desde el celular, pero ya tenés ese... Sí, sí, yo sé que Linux es mucho más poderoso que Windows y es como que le tengo miedo, más para quedarme tranquilo. Bien, al igual es tranquilo, Windows tiene sus cosas buenas también, tiene la compatibilidad con un montón de juegos y después otras cuestiones respecto de la administración de usuarios que termina siendo más eficiente que Linux, así que tiene sus cosas buenas. Bien, instalación completada, aceptar. Ahí se está reiniciando. Y entonces, en el grupo, esa pantallita azul que vieron, como no teníamos otro sistema operativo, directamente buqueamos con Linux. Y fíjense, ya estamos en nuestro código de anuncio. La siguiente. Aquí la siguiente. Aquí, aquí la siguiente. Aquí tenemos la página de Linux. Bien, ¿cómo vamos? La virtual, la mejor manera es escribiendo el comando PowerShell, si no, si la pueden, si la quieren apagar, Absolutamente lo hacen como está directamente de cerrar. Pero nosotros por hoy vamos a hacer PowerOff y la apagamos. La tiene que cerrar. Así es como pasó. No olvidé el nombre de usuario que le puse. Root y la Power. Yo le puse Linux. Y usted, profe, cuando le pone PowerOff ya debería cerrarse Debian, ¿no? Exactamente, como pasó ahí escribieron. Ahí está cerrando por consola, no por medio de ventanas. Ahí estás apagando el equipo. Es como si vos en Ubuntu escribieras también PowerOff como usuario root y apaga la computadora. Ok. O sea, es lenta la máquina porque ya debería estar cerrando. Vamos a ver si cierra, ¿no? Teóricamente. Sí, debería mostrarte si no que está haciendo algo. Está intentando que apagando servicios y demás. Acá ya se ha cerrado. Profe, después le mando por mail porque no me deja instalar el 32, la versión 32 del VirtualBox en Mac. Solamente el de 24, la versión 24. La de 64. No, no, no. La 6.1.24. La .32 no. Ah, esta versión. No hay problema. Instalar la .24. No hay problema. Porque sigue siendo la versión 6. De hecho, debe pasar que, bueno, pasa entre Windows y Linux que hay un desfasaje de una o dos versiones. Sí, lo mismo de estar pasando en Mac. Así que, mientras sea 6 la versión, no hay problema. Y cuando quiero generar la máquina virtual, me tira de 32. Linux de 32, por ejemplo. ¿Y no te da opción para eje 64? No. Bueno, entonces lo que podés hacer es bajar la imagen y 3.86 de Debian, esta imagen, esta ISO, para poder instalarlo en 32 bits. A mí me hizo lo mismo. No me figuraba 64 bits. Entonces reinstalé y figuraba la opción desinstalar o reparar. Y cuando reparé, me aparecieron todos los CTO 64 bits. Bueno, se dan en cuenta, entonces. Bien. Estamos a cargar. Cuando la apago y lo enciendo, ¿qué tiene que decir como para quedarme tranquilo que está andando bien? Cuando la apagás, se te cierra la ventana sola. Y cuando le das inicia, va a abrir una ventana y vas a ver que empieza a cargar en el sistema operativo para ese virtual box. Y después empieza a cargar en el sistema operativo. Y se queda en negro la pantalla con el tildecito, digamos. Esperá, se los hay que mostrar. Para volver. Usted lo mostró, pero no me acuerdo qué vi. Había que poner el login y después qué pasaba, nada más. No, después nada más. Yo acá lo voy a iniciar. He tardado un poquito en levantar. en esta máquina en esta computadora donde va a estar. Ahí se abre la ventana. Muestra el virtual box en punto 1. Aparece una pantallita azul del blog que si tuviésemos otro sistema operativo si nosotros nos vamos acá y nos debería dar para elegirlo porque no tenemos otro. Y ahí arranca el Linux y nos tiene una vez que termina de cargar el sistema operativo nos va al login. consulta profe, Debian no lo ubico bien, digamos, Debian no usa como este entorno gráfico de esta consola? Podés instalarme en tornográfico. Nosotros no vamos a usar el tornográfico. Ajá, grabó. Ok. Entonces acá, una vez que tenés esta pantalla, yo había, al usuario root le habíamos puesto la password linux. ¿Sí? Ahí ingresa y ahí estoy. Entonces, pues, para apagar la máquina desde línea de comando power off y lo que va a suceder es que te cierra toda esta ventana. Ah, está bien, queda como un DOS ahí hasta que ponemos el power off. Ok, gracias. Buenísimo. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, la clase que viene vamos a arrancar con esto, voy a preguntar a ver si tengo dificultades o no y arrancamos ya con esto con el virtual box con la puesta a punto. ¿Sí? Veremos un poquito más de algo de teoría y ya empezar a ver algunos seteos de la máquina virtual y algún cliente en Windows para acceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tiene de esta manera el virtual box que si yo les paso un comando por el chat ustedes nos pueden copiar ese comando y tirarlo dentro de la pantalla del virtual box. ¿Sí? Pero sí lo van a poder hacer si lo manejamos y lo trabajamos desde una terminal como es el programa Plutti que es el digamos exportable inclusive es gratuito lo vamos a conectar a la virtual ¿Sí? Entonces ahí yo les voy a pasar el comando ustedes van a copiar desde el chat lo tiran ahí y se va a ejecutar ¿Sí? Pero bueno eso es la clase que viene ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Yo me tengo que fijar así que le instalé le desinstalé le instalé de vuelta así que me va a fijar el video para que quede todo listo para la próxima semana el próximo lunes el próximo lunes bien bien bueno antes de irnos yo voy a hacer una línea pónganme les pido antes de irse que escriban presente ¿Sí? y ya lo dejo salir ¿Sí? así que nada buena semana ¿Sí? que terminen bien la semana y nos estamos encontrando nuevamente el lunes que viene pueden mandarme mails ¿Sí? a de su instructor ¿Sí? o bien a través de la de la plataforma me va a llegar ese correo y en la medida de lo posible si puedo responder en lo que va de la semana si no por ahí tomo esa pregunta para traerlo de caso práctico a la clase si lo vemos en clase Ok, profesor buenísimo Gracias Buenas semanas Chao Buenas semanas Chao